¡Una, dos, tres! Tranquilo, güey. ¡Ah, se siente perro, güey! Sí. A más de 2,500 metros de altura, en la región de la Sierra Sur, en el estado de Oaxaca, se encuentra uno de los pueblos más bonitos y que presume de tener de las mejores vistas y paisajes de todo el estado. Me encuentro en San José del Pacífico, el cual, hasta el momento que he llegado y lo que he visto, es un pueblo muy, muy padre, muy alegre, que cuentan con una biodiversidad increíble. El pueblo consta de a lo menos unos 700 habitantes, más o menos en una combinación tanto de nativos como de extranjeros que ya se han enamorado y se han quedado a vivir aquí. Además de que es muy popular entre los turistas, tanto nacionales como internacionales, por la principal razón de que aquí se encuentra, pues, uno de los mejores, no sé si sea el mejor, pero uno de los mejores viajes de hongos alucinógenos, el cual, pues, es el causante de que la mayoría venga. También cuenta con diversos atractivos turísticos como es, pues, la caminata a través de sus bosques, los temazcal, la venta de artesanías y, pues, entre otros. La verdad, pues, yo vengo aquí con mis amigos, con uno de mis dos mejores amigos, para igual poder sumergirnos y encontrar lo que nos pueda dar esta experiencia de los hongos alucinógenos, lo cual estamos ahorita mismo buscando para mañana poder encontrar y así, pues, llevar a cabo nuestro viaje. La verdad, es la primera vez que yo vengo a este pueblo. Como les digo, es muy, muy famoso en el estado de Oaxaca, de donde yo soy oriundo. Y ya tenía mucho rato en querer venir, hasta el momento no me ha decepcionado. Llegamos alrededor de hace unas dos horas, pero, pues, estaba lloviendo muy fuerte y el lugar donde estamos hospedando es muy arriba de la montaña, así que lo primero que hicimos fue agarrar todas nuestras cosas y caminar hasta el lugar donde nos hospedamos. Ya ahí, este, pudimos secarnos, nos pudimos cambiar, comimos un poco porque son como alrededor ahorita de las 6 de la tarde y ya bajamos. Como pueden ver, donde nos estamos hospedando es como por allá arriba, la verdad. No sabría dónde siglos, como por acá. Sí está muy, muy arriba. Y, pues, nada, las caballas, hasta lo que hemos visto, está muy bien. Ahorita se las enseño, les digo el precio y, pues, dónde está ubicado el nombre para que, pues, si a alguien que esté viendo esto le dé ganas de venir, pues, ojalá les sirva la recomendación. Y, pues, vamos a seguir nuestra caminata, a ver qué más nos encontramos y ahorita nos vemos. Y, pues, vamos a seguir. Y, pues, vamos a seguir. Nos encontramos aquí con un letrero sobre el ecoturismo de toda la zona. Por lo visto, nosotros estamos en este punto de San José Pacífico, pasamos a Nogatlán, de ahí sigo a San Mateo Río Hondo. Y otros pueblos que igual, pues, tienen esto de lo que es el ecoturismo, ¿no? Ah, no mames, esto es propiedad privada. A ver, mamá, si le pones pañales a tu hija, ser responsable y recíclalos. Este tipo de letreros tienen mucha razón, no solamente con pañales o cualquier cosa, sino cualquier tipo de basura. Así como nos gusta tener, pues, este tipo de lugares súper biodiversos, con la naturaleza, bien limpios, pues, hay que tratar de cuidarlos, ¿no? Cuando vengan así a este tipo de lugares, no tiren, pues, sus desperdicios, basura y todo eso. Y, pues, nada, la verdad, ya llegamos, creo que hasta donde es el límite del pueblo. Como les digo, pues, no es un pueblo muy grande. Creo que recorrimos que será alrededor de un kilómetro o menos. Y, pues, ya vamos de regreso. Porque, pues, ya no. Lo que también es que ahorita ya empezó, pues, a atardecer. Y, pues, como con la ausencia del sol, ya se empieza a sentir un poco más fresco el ambiente. De hecho, miren. Pues, sí, sí está fresco, pero, pues, todavía es tolerable, ¿no? No es tanto, por así decirlo. Aquí vengo con mi compa Ray. Y, pues, nada, vamos a ver. ¿Qué más nos podemos encontrar por el momento? Pues, igual, aquí al pie de la carretera nos encontramos un lugar que se llaman los columpios extremos. Pues, la verdad, sí. Por ejemplo, el columpio que está aquí atrás, te lanzas desde acá arriba y, pues, dice el encargado, el señor de acá, que llegaba. Se llama aquí el bosque encantado. El bosque encantado, ¿qué? Ah, que aquí se llama el bosque encantado. Este, pues, pues, hay dos columpios. Uno que está viendo hacia, pues, el acantilado. Que se supone que es más seguro que este. Porque este, pues, ya está arriba. Y, pues, creo que ahorita nos vamos a aventar. Todavía no hemos decidido en cuál, pero, pues, a ver qué onda. Aquí es el bosque encantado con los columpios extremos. Como el bosque encantado, lo busquen y ya, nos encuentran. Ahí estamos, aquí en San José del Pacífico. Mucha seguridad para que estén bien seguros. ¿El precio? El precio es de 40 pesos. Ah, ok. ¿Qué pasa, güey? ¿Estás viendo para los columpios extremos? Sí, con miedo. Es la primera vez cuando viene, se siente ya, al ratito ya. O sea, se viene y vuelve y viene hasta que pare. Vente a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si es así, si se llegara a salvar, pues quedas colgado, pero no te caes. 1, 2, 3. Tranquilo, güey. Estás haciendo perro, güey. Oye, ¿por qué me estás dando la vuelta? No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No está chida la experiencia, nada más se siente en la primera bajada, pero ahí afuera ya se quita. Pues aquí más que nada es, esta Colombia es más que nada como para la foto. Por la bella vista. Ay, mi hermoso rail. No mames, aquí sí no traes protección y aquí sí te lleva la chingada. ¿Se siente feo o qué? No, güey, no tanto, pero pues obviamente sabes que no estás seguro. Está muy bueno. No mames, mi hija ya los doblé. Y pues bueno, después de esos columpios extremos a los que nos subimos, ya regresamos otra vez a la calle principal. No es como la calle principal, no sé llamar como la sobrecarretera. Lo que nos explicó uno de los chavos que estaba ahí es de que esta es como la zona turística, aparte de que está en la carretera, porque aquí se encuentran pues la mayoría de restaurantes y bares. Así que, pues al momento estamos aquí. Creo que no nos va a dar tiempo hoy de ir al pueblo, pero a lo mejor mañana vamos. Y además, ya vamos a encontrar lo que son los hongos para mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después de haber estado recorriendo un poco lo que es la orilla del pueblo, ya venimos otra vez subiendo hacia nuestras cabañas, que son cabañas de la cumbre. Por lo visto, ya está empinado y está medio cansadita la subida, pero pues aquí vamos. Está como unos diez minutos de lo que es la carretera principal, pero está bien empinado. Y todavía faltan subir unas escaleras. Bueno, pues no nos tocó como tanta buena suerte. Hace rato se ha ido la luz y se pensaba de que había sido en todo el pueblo, pero nos acabamos de encontrar con el recepcionista. Y nos dijo que no, que las cabañas son las únicas que no tienen luz por el momento. Así que vamos a ver ahorita qué onda. Aquí estamos llegando a las últimas escaleras, que es como ven, cabañas de la cumbre. Lastimosamente, todavía no es el final del camino, porque sí nos falta todavía una gran parte, como ven, hasta allá arriba. Y por fin llegamos. Aquí están. Bienvenidos. Welcome to la cumbre de las cabañas. Ay, la verdad, sí está muy pesado, pero como les digo, ahorita les voy a enseñar la vista, para que vean que es un precio justo que hay que pagar. Y pues como les digo, ya llegamos aquí a lo que es el lugar donde estamos esperando, son cabañas de la cumbre. Y pues como pueden ver, pues sí está muy bonito el lugar. Donde estamos hospedando es una cabaña para cuatro personas, que nos costó mil 680 pesos, más o menos, por dos noches. Y pues la verdad está bien a gusto. Encuentras personas de diferentes nacionalidades. Para que vean que, no desviento de que vale la pena la subida, les voy a mostrar todo el complejo. Allá arriba está el restaurante. Estas son cabañas, cabañas, cabañas. Es como una mini terracita. Cada habitación tiene su terraza. Vengan unos compas disfrutando. Y pues miren nomás la vista. Qué chula. Como les digo, todas las habitaciones tienen su mini terracita. Por ejemplo, esta es la nuestra. Tiene hasta su sillita, todo eso. Les mostraría lo que es la habitación. Pero el problema es de que, ahorita no hay luz. Como les dije, sí hay luz de todo el pueblo. De hecho, llegué a regresar cuando recién llegamos. Pero pues ahorita que volví a grabar, se fue. Y pues se va a ver todo oscuro. Así que pues, voy a esperar a que regrese para poder tomarlas. Y pues nada. O sea, creo que van a tener unas vistas muy cabronas. Lo que sí es que, como está hasta arriba, hace un chingo de frío. Está muy cabrón. Y no sé por qué no tengo suerte. Pero ahorita lo voy a volver a poner. Porque está muy, muy culero. Pues qué tal, gente. Ya estoy aquí adentro de la habitación. Acaba de llegar la luz. Ya es un poco tarde. Y de hecho, uno de mis compas ya está durmiendo. El otro se retrasó. Y por eso viene más tarde. Y por eso todavía no me da miedo. Porque pues ahorita tenemos que bajar hacia donde está él. Ya que pues, sí está como confuso llegar. Más noche. Va a llegar como a las 11. No sé. Ahorita son como 10 y media. Y pues bueno. Esta es la habitación que les estaba diciendo. Son dos camas. Una igual que esta. Y pues la verdad está, pues está sencilla. Está cómoda más que nada. Pero pues yo creo que el lugar lo vale más que nada por la vista que ya les enseñé hace rato. Digo, pues caben cuatro personas. De hecho, creo que pueden meter más y se paga un costo extra después de la cuarta persona. Pero pues son dos camas. Te dan que. Ah, esta es mi compa. Te dan que papel, toallas. Tienen sus ventanas. Que se vea, que da hacia las terrazas. Y también tenemos aquí lo que es el baño. Que tiene pues su regadera, su casa de baño y su espejo con su lavado. Como les digo, pues es algo sencillo. Es lo necesario más que nada. Pero pues yo creo que se paga más que nada la vista. Y pues ahorita vamos a ver. Tenemos que bajar todavía por mi otro compa. Así que pues esperemos. Otra cosa de que se me olvidó mencionarles. Es de que pues esta es una habitación doble. Pero se le denomina simplemente habitación doble. No sé bien con liga. Porque también hay otro tipo de habitación doble que tiene como temática bambú. La cual sí cuenta con chimenea, creo. Y pues lo mismo. De ahí en fuera también hay habitaciones para dos personas. Individual. Temática de hostal donde no hay baño en la habitación. Y creo que también tienen otras cabañas. No sé si aquí mismo. No recuerdo bien. Pero tienen otras cabañas para más de cuatro personas. Tienen como una temática de domos, algo así. No recuerdo bien. Pero ya más allá del bosque. Las cuales pues está más alejado de aquí. De donde están todas las cabañas. Y no recuerdo bien cuál es el precio. Pero ahí en la página de cabañas de la cumbre. Pueden encontrar todo. Y pues sí son muy famosillas. Más que nada por como les digo. Pues de la visa que ofrece. Mañana. Espero pues que ya esté un poco más despejado. Y se pueda ver un buen amanecer. Y ojalá lo pueda grabar. Pues qué onda. Este. Ya después de ayer de que fuimos por mi compa. Y de que se me olvidaran las llaves. Adentro. Y el señor nos abriera con unas llaves. Pues nada más llegamos y nos dormimos. No. Porque pues si a la noche. La verdad si hacía buen frío. Ahorita estamos. En la terraza. Son como alrededor de las. Siete de la mañana. Y pues queríamos ver lo que era el amanecer. Pero pues la verdad. No creo poder. Ya que. Pues aquí es la vista por el atardecer. No, después de que intentamos ver. Pues el amanecer. No pudimos porque. Pues el amanecer no sale de este lado. Y. Pero pues estuvo chido a la vez levantarnos temprano. Igual. Pues hoy es el día de. Ir a probar la experiencia de lo que son los hongos alucinógenos. Ahorita ya vamos a bajar. Ir por ellos al lugar donde los encargamos. Y de ahí pues. Ir a buscar un lugar en el bosque. Para tener pues. La experiencia más chida. Hace frío y hace aire. Esta mi compa Rae. Esta mi compa Beto. Y. Pues nada. Aquí pueden ver ya con una mejor vista. Lo que son las cabañas. Todo el complejo de las cabañas de la cumbre. Y. Pues ahorita que ya vamos por los hongos. Nos vemos. No creo grabar el viaje. Pero a ver que. Bueno. Pues ya. Fuimos por los hongos. Al lugar donde. Los habíamos encargado. Ahorita estamos subiendo del cerro. Porque estamos buscando. Pues. Un lugar. Eh. Que esté a gusto. Para poder. Llevar a cabo nuestro viaje. Pero pues está bien empinado. Y. Por eso estoy otra vez. Bofeando. A ver. Y. Pues nada. Ahorita. A ver. Cuando ya. Llegamos. Al lugar prometido. Bueno. Pues ya llegamos. A. Una parte donde. Pues. Es lo más plano que encontramos. Y. Pues. El lugar que más nos gustó. Ya estamos escalando. Como una hora. Pues el cerro. Eh. Pues ahora. Vamos a. Consumir aquí. Los hongos. De hecho vienen acá. En estas cositas. Eh. No sé si pueden verlos bien. Están acá adentro. Ahorita están un poco bien. Y. Y. Pues nada. Vamos ahorita. A comérnosla. A ver qué tal nos pega. No voy a grabar nada del. Pues el viaje. El trip. Porque. Pues respeto a la privacidad. Trato de mis amigos. Como pues. Es algo. Es algo. De lo que. Tengo entendido. Esos hongos. No es. Una droga. Eh. Para divertirse. No. No es como. Pues cualquier otra. Que es la. La marihuana. El SD. La cocaína. Esas cosas. Como recreativas. Esto tiene. Pues una. Una raíz. Más cultural. Sagrada. Y. Pues. Se tiene que hacer. Con el debido respeto. Así que. Voy a. Vamos a empezar. A comérnoslo. Y a ver qué tal. Qué tal nos va. Y ya. Esperemos que. Que sobrevivamos. Para. Grabar. Después de esto. Ya puedo ver. Sí. Ahí está bien. Sí. No. 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 E. Y. Pues bueno. Y. Ya después de. El viaje. Que tuvimos. Allá arriba. Ah. Ya nos acabamos de bañar. Ya comimos. Ya estamos. Otra vez. Sobre la carretera principal. Y. Y. Y pues fue. Este. Pues fue una experiencia muy buena, la verdad, todo depende del contexto y todos los pensamientos que tú tengas. Con este video no quiero persuadir, ni mi intención es mucho menos el hacer que quien esté viendo esto lo intente. Cada quien es libre de hacerlo, pero una cosa sí es muy clara de que dependiendo de tu situación, tanto sentimental como de tus pensamientos, tienes que estar consciente de qué tal es, porque es una alucina que de verdad saca a flote muchos pensamientos y sentimientos que tú tengas muy adentro y proyecta de una forma muy indescriptible, por así llamarlo, tu inconsciente. De verdad, pues, sí es una experiencia muy loca, muy mágica, por algo son muy famosos de estos hongos. Pero pues nada, creo que aquí va a acabar ya el video, la ETA. La principal razón de que vinieramos en este viaje y de hacer este video era tener esa experiencia con los hongos alucinógenos. Y pues nada, me despido aquí, no sé si voy a grabar algo más, pero pues a aquellos que estén viendo esto, no los invito, pero si en verdad están, ustedes se creen listos y preparados para tener un tipo de experiencia de esta forma, porque es muy fuerte, pues lo tengan o lo intenten. Y pues nada, entonces aquí voy a dejar este video y gracias por ver. Chao. Chao.